Doña Elea Valle, madre de dos niños asesinados presuntamente por miembros del ejército, una vez más vive zozobra al estar desaparecida una de sus hijas de apenas 13 años de edad. Doña Elea esta vez sospecha que se encuentra en manos de un delincuente. Ya de las 10 y media de la noche del día domingo, del día domingo ya no la vive a mi hija ya. Entonces, bueno, yo salí a hacer agua eso de las 10 y media, yo salí a hacer agua y ella ya estaba dormida. Ella estaba dormida y después entré, me acosté, me dormí y me dormí, pues, cuando me recuerdo eran las 4 en punto, ya Hayley no estaba, ya no estaba. Hayley no estaba, yo me salí, la busqué, no la pude encontrar, me salí a la calle y le di para la parada de Obuste, a ver si la podía encontrar por ahí, le di para la rotonda, salí a Matiguá, igual no la pude encontrar. Bueno, yo seguí el seguimiento buscándola ayer, eso de la noche, de las 7 a las 8 de la noche me dieron información que cerca de la rotonda un familiar mío y un chavalo que yo lo conozco, conocido por Guadalupe, él dice que el habido, que lo llevaba un chaval, un vago de la calle, como de 12 años más o menos, lo llevaba tomado en la mano y se lo entregó a un hombre malo, que es un hombre malo de la calle, un hombre malo que le ha dado trasiguimiento, dicen pues la gente, le han dado trasiguimiento a la policía y dicen que es un hombre malo porque lo vieron con una arampacha, dicen, de pega y bien fumado, bien endrogado, el hombre, un hombre malo, un hombre malo de la calle. Exactamente, yo me siento muy preocupada, se me imagina que ayer yo pase desesperadamente, hasta este momento que yo ni he comido, no he desayunado, nada, nada, para mí no hay comida, porque no cree el dolor de su hijo, de una hija, es duro para una madre. Doña Elea Valle pidió a quien sepa del paradero del adolescente que de inmediato le dé aviso al número de celular que menciona a continuación. Yo le hago el llamado a la población que haya visto a mi hija, a donde la ven, que por favor llamen, me llamen a este número, que mi hija, a donde la vieron, que a donde la pueden, a donde la han ubicado, que en qué casa, en qué punto está mi hija, porque me siento muy preocupada, yo me siento muy preocupada, que me llamen al número de teléfono 76-23-34-35, a ese número de teléfono que por favor me llame, yo le pido a la población que me haga ese gran favor como madre, como padre, que duele desaparecerse una hija. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Para Noticias 12, Castalia Zapata.